Sin más, se ha vuelto a pasar Se apagó el calentador Y en el agua fría otra vez Me ha hecho de despertador Creo que he soñado Que tú no preguntaste Y yo no tuve que mentir Al fin Sécame, sécame despacio Que no tengo prisa por Volverme a vestir Créeme, no pienses que Lo hago por placer Pero es más fácil en mí Que volver a perder Y aunque tengo que reconocer Que mi primer amor fue Y yo me canso de seguir así Háblame, háblame de algo Que no tengo prisa por Dormir y despertar Sin haber soñado una vez más Y comprobar Que todo sigue igual Y tú sonreirás Sin poder recordar Y yo me preguntaré Si volverá a pasar No quiero ir a ver No quiero la verdad 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 a pasar Gracias